Somos dos sombras, dos melodías Que todo atraviesa y no se lastiman Somos semilla en la tierra, amor en plena guerra Dos ciudades, dos caminos distintos Y el mismo destino, somos dos velas De un barco perdido Que no pierde su esencia Y queda encendido Somos como el agua de un río Que pasa distraído Mojando la orilla Buscando algo de abrigo Somos dos causas Sin expedientes Somos culpables De tan inocentes Somos la caja de Pandora Abierta a toda hora Una excusa en el camino Tu misterio Yo lo adivino Es una samba Es una rumba Tu amor es la calma Música que me inunda Es una especie de movimiento Un nuevo mandamiento Es una ave peligrosa Que planea Simple y tan Vanidosa Música que me enlouca 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 Música Música que me enlouca